El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Durango, Roberto Herrera, descartó que en el Estado exista algún riesgo de inseguridad que afecte el desarrollo del proceso electoral. Esto luego de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunció que se está preparando un plan de protección para los candidatos que participarán en las próximas elecciones de México. Al día de hoy no hemos visualizado ninguna zona de riesgo en todo nuestro territorio estatal. Decirle que nosotros llevamos a cabo más de 200 asambleas municipales, más de 200 en todo el 2023. Recorrimos prácticamente el 100% del territorio y nunca tuvimos una incidencia. Decir ahorita que hay riesgo o que sea intranquilo no sería una mentira. Decirles que ahorita la ciudadanía puede confiar en que el proceso electoral se lleva a cabo de manera tranquila y que pueden participar activamente como funcionarios de casilla, como observadores, como representantes de partidos, como candidaturas incluso, y decirles que ahorita no hemos visualizado nosotros absolutamente ningún riesgo. La protección de las y los candidatos, así como la garantía de las elecciones pacíficas, son aspectos fundamentales para asegurar el buen desarrollo del proceso electoral en México y que se respete la voluntad del pueblo en las elecciones del próximo 2 de junio. Gracias.